Música Para todas las personas que han venido a ver esta música, o sea, veo muchas personas conocidas, Rosita Huaco, la señora Carmencita de Rivera, la señora Leandro Barabona del Diario de la Mota, mucha, mucha gente conocida y gracias por esta colaboración hacia esta música, o sea, la señora, la señora Concejal también está por acá, la señora Marisa Davila, Gracias por ver con nosotros, bueno, vamos a hacer una bolivita allá de la izquierda del norte, con mucho cariño, nos da mucha confianza, y te lo hay que tratar de ganar, y cuando guste para estos contactos, que vean, adiós, adiós, adiós. Música 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 Música